Mi gente, me encuentro por aquí con Brianita Hello, how are you? Ah, por ahí está con el English I am pretty fine Anda, what a what a what a what a what a tax Ya cabron, hable bien Señores, resulta que ayer Brianita andaba en un lugar Y ella estaba loca por probar el chocolate de Mr. Beast Entonces resulta y acontece que ella encontró el chocolate en un lugar llamado Polvos Rosados Entonces ella me dice, papi, hazte un videito de eso para que la gente sepa Que el chocolate de este youtuber más famoso del planeta Tierra es hecho en Perú Eso yo no lo sabía, Brianita Yo sí lo sabía, porque a mí se me ocurrió la maravillosa idea De empezar a leer la etiqueta de atrás del paquete Porque estaba aburrida y estaba en el carro Y me di cuenta que decía Product of Perú, hecho en Perú, en gringo Y dije, ah bueno, esto sirve para un video de mi papá Bueno señores, ya escucharon a Brianita ahí Entonces yo dije, vamos a comprar otro chocolatico de Perú Para hacer una comparación Para ver qué tal sabían Entonces el chocolate de Mr. Beast Brianna lo pidió El de leche Y la Ugi me dijo, entonces cómprate otro de leche igual Entonces aquí están los queridos asombrosos chocolates Primero vemos por aquí el chocolate de la ibérica Tienenlo ahí, milk Entonces por aquí tenemos el famoso chocolate de Mr. Beast Ahora yo qué hago con esta mierda? Mr. Beast Digo, Mr. Beast Sí, porque hay que poner una S, ustedes saben Así que nada, vamos a probar este un video cortito Vamos a probar el chocolate Ahora, la pregunta es, Brianna ¿Por cuál tú quieres empezar, bro? ¿Por el de Mr. o el de Ibérica? Yo digo que primero la de la Ibérica Porque siento que Mr. Beast es muy importante como para abrirlo Pégate el micrófono Ya, entre Brianna, ya partí el chocolate Mira, por pegártelo en la cabeza Miren cómo quedó el de Mr. Beast Entonces vamos a empezar con este chocolate, mi gente A ver qué tal Vamos a hacer un pequeño ASMR De esos sonidos así que le encantan a la gente Que son anormales Porque escuchan las cosas así Y dicen que son como que ¿Cómo es la palabra? Placenteros Que son placenteros La gente tan loca Pero hay que respetarlo Ya tú sabes Oye, escuchen El olorcito me da de una vez Pero, pero Chévere Se me ocurra morderlo ¿Tengo que morderlo, Brianna? Pártelo, sé decente Ok, voy a ser decente ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Tiene un olor muy, pero muy a chocolate Mira No, pues a qué más o aler Vamos a probar el chocolate Mira, fue decente Muchas gracias Muchas gracias Sabroso Maravilloso Espectacular Guau 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 Secretaria, por favor Tráiganos el agua, por favor Miren A la cuenta de tres, miren Una, dos ¡El dios! Y tú abre la boca No, no, no Brianna, abre la boca Abre la boca, Brianna Bueno, Brianna Llegó el momento De probar El chocolate De Mr. Beats Cuidado Me lo termino comiendo yo sola No, malogres el empaque No, no, no Te voy a moler el empaque Ok Ok Guau Salió un pedacito nada más Se ve tembleque Bueno Este chocolate de Ibérica Es un poquito más grueso Mírenlo ahí Que el chocolate de Mr. Beats Un poquito Es el triple Bueno, el triple Miren El grosor ¿Ven? Miren Ahí sí lo pueden ver Este es el de Mr. Beats Así que Nada Pero ahora vamos a ver el sabor ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y aquí dice Comparte Share dice Comparte Share Ya lo aplastaste todo con tu dedazo No importa Vamos a probarlo No lo muero Dame, pues ¡Qué buen servicio! El no, ¿eh? Hazlo, trago Ugi Pásale a la Ubi, por favor Y baja el micrófono Cuando ella termine de probar Para los que son de mi generación Así Entre el 90 No sé si se acuerdan Que antes en las tiendas Vendían unos chocolatitos Que eran como de Barbie Así Que eran larguitos Y bien planitos Los chocolates eran de Winter Y así exactamente sabe Ok Así exactamente sabe Igualito O sea que no es la gran cosa No gasten su plata por las puras La cosa Es el nombre de Mr. Beast En el chocolate Y este Exacto Por eso vas a pagar como 40 soles Porque el chocolate costó 37 Este En un chocolate que es literalmente peruano Y simplemente tiene el nombre de Mr. Beast Discúlpame Que o sea ¿Costó 37 soles de chocolate? Me costó No Le costó a mi mamá 37 soles 37 soles 37 soles señores Díganme si es caro o no Sabemos que por el nombre de Mr. Beast Va a ser caro el chocolate Ahora Benedicto final Realmente De lo profundo de mi corazón Me gustó más este chocolate de Ibérica Que el de Mr. Beast Creo que el de Ibérica Tiene un sabor más concentrado A chocolate con leche No es tan dulce Y no es tan dulce Se siente más como el cacao En este chocolate El de Mr. Beast No es malo Pero no es gran cosa De corazón No es gran cosa Ahora Brianna Tu heredito de estos Realmente Real de verdad Me pones entre la espada y la pared Pero para mí los dos están buenos Porque me gusta mucho el chocolate de leche Pero si me dieran a elegir También elijo el de la Ibérica Porque es menos dulce Solo por eso Pero el de Mr. Beast Está bien rico El de Mr. Beast Es para tú Meterte un pedazo de ese chocolate Y que te dé un coma Y tener un coma Ojo Ojo No es que está malo Ni tampoco estamos dándole una mala promoción Es rico Pero muy dulce Este es rico Sabe realmente a chocolate con leche Y esto dice que es 100% cacao peruano Pero recuerden que este producto de Mr. Beast Es creado en Perú también Este es creado en Arequipa Por lo que tengo entendido Y nada mi gente Me gustó más este A Briana también Dejen su like Y ustedes Hagan su prueba Esto es Cheneco Show Junto a la Brianita O Briana Co Briana Co ¿Qué? ¿Qué?